El atleta César Rodríguez fue designado abanderado de la delegación peruana que asistirá a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, cita que comenzará el 16 de este mes en China. Rodríguez, actual número uno del ranking mundial en la prueba de los 10 kilómetros de marcha atlética, recibió la bandera en una ceremonia especial cumplida esta mañana en el albergue olímpico, con presencia de las principales autoridades del deporte nacional y con invitados especiales de la Organización Deportiva Bolivariana. Bueno, sí, es una alegría para mí y para mi profesor, sé que nunca pensaba estar aquí en este momento, que me mencionen de abanderado, me llenó de orgullo y me siento muy contento. Me lo gané yo mismo y al entrenamiento que tuve, que me entrenó Pedro Canizares. Le debo mucho también a él por todo lo que se está llevando a cabo conmigo. Perú estará presente en Nanjing con 40 deportistas, representantes del atletismo, badminton, fútbol, gimnasia, judo, levantamiento de pesas, lucha, natación, remo, tenis, vela y voleiplaya. La Comitiva Nacional parte el 10 de agosto hacia el continente asiático. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú!